Más detalles del nuevo fíjime de Alfonso Cuarón Morelia, El Universal, fue durante una borrachera en esta ciudad, que Alfonso Cuarón dejó de lado las críticas y concreto Roma, su nueva película, situada en 1972. Y fue un momento crucial, porque apenas días antes su amigo, el realizador polaco Paweł Pawlikowski, Ida, le destrozó el guión. Estaba con Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes, y me preguntó qué iba a hacer. Yo venía inseguro del proyecto porque una semana antes Paweł lo había asesinado, al guión, y, en su muy polaca manera, me decía que a lo mejor estaba bien, pero no entendía nada. Una semana después quería seguridad y me encuentro en Morelia y Thierry me dice, déjate de, lo que tienes que hacer es regresar a México y filmar la realidad que conoces, recordó. Y así el ganador del Oscar por gravedad inició el proceso de creación de Roma, ganadora en el pasado Festival de Cine de Venecia, y que ahora es una de las fuertes contendientes al Oscar. Cuarón ofreció una charla magistral en el marco del Festival de Cine de Morelia, en el Teatro Ocampo. Fue entrevistado por el mismo Pavlikowski, quien sonrió al ser mencionado en el recuerdo. Roma sigue a una familia de clase media alta, cuyos padres se encuentran en proceso de disolución, mientras que una de las chicas que les ayuda en el hogar, es embarazada. Parte del asunto es que es la primera película de la que no sabía que iba a salir, recuerda Cuarón. La cinta será estrenada en la plataforma digital Netflix a fines de año, con una corrida pequeña comercial en cines nacionales. Esta noche tendrá una función especial en el marco del film. Loose.